Mi nombre es Carlos Iván Silisky, tengo 25 años, soy de Argentina y estudio la carrera de Licenciatura en Comunicación Social en Mendoza. La idea de viajar a Colombia, estudiar acá, me ha hecho aprender más lo práctico de mi carrera y poder ahondar en otras materias. Y la verdad estoy agradecido, no solamente a mi familia por el apoyo para poder viajar, sino principalmente a la Universidad Nacional de Cuyo, gracias al programa de Relaciones Internacionales de Mendoza. Agradecido también por mi llegada, para eso estuvieron las personas que integran Relaciones Internacionales acá en la Unicatólica. Recomiendo a los chicos sobre todo que viajen, que no se pierdan la oportunidad porque la verdad es una experiencia única, es una experiencia irrepetible. La idea de poder realizar un intercambio es salir de tu zona de confort, atravesar una frontera y encontrarte con un paradigma cultural totalmente nuevo, con tradiciones y costumbres totalmente distintas. Y ese choque es lo que termina enriqueciendo, no solamente como profesional, sino como persona.